qué hermoso día que nos regala el señor donde quiera que te encuentres un abrazo grande para tu vida y continuamos con los dones del espíritu santo palabra de sabiduría y todo el día repite yo tengo palabra de sabiduría porque la tienes créelo el señor dice en su palabra mateo 7 24 por tanto todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca sobre la sabiduría de dios todo lo que estés construyendo todo lo que estés haciendo que lo puedas hacer con la sabiduría del espíritu santo de dios recuerda que construyes no para ahorita solamente sino construyes para tus generaciones para mil generaciones que todo lo que estás haciendo ahorita es construcción para bien o para mal por eso mira bien por dónde estás caminando y que estás construyendo porque van a heredar tus hijos nietos sataranietos viñetos están mil generaciones lo que tú hagas entonces construye bien en la sabiduría sobre la columna de la sabiduría que el espíritu de dios te inunde esta mañana de sabiduría y te guíe a todo lo que estás haciendo la construcción de tu matrimonio de tu empresa de una amistad formar parte de una iglesia formar parte de algo que el espíritu de dios te guíe salvo 92 dice enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría cuenta bien cada día y vive un día a la vez hoy por ejemplo es un buen día para que tú sepas valorar lo que tienes en tus manos tu vida es un regalo de dios que puedas administrar con sabiduría lo que dios te ha regalado vamos a orar y pídele al espíritu santo junto conmigo que te llene del don de palabras de sabiduría espíritu santo dile conmigo espíritu santo yo te acepto tú eres mi señor mi guía mi luz te pido que me inundes que me regales el don de la palabra de sabiduría para poder construir bien todas las cosas a futuro guíame en este día para que lo que yo siembre sea de bendición para mis generaciones te entrego mi vida mi casa mi familia mis bienes todo lo que me has dado delante de ti y hoy declaro que tengo el don de la palabra de sabiduría y me consagro para ti por la sangre del cordero para la gloria de dios padre que sigan disfrutando este día un feliz jueves denle gracias al señor y gócense bendiciones